... Mañana tengo que regresar a las 8 de la mañana a ver los documentos, todo como se ha quedado. O sea, no ha habido modificación. ¿Qué es lo que pasa? Pero creo que los trabajadores están saliendo también. Ah, no. En este caso, el nuevo... No, el nuevo gerente ha tomado la decisión de que por el problema que ha habido, por toda la policía, por todo el tema mediático que ha pasado, ha decidido mejor mandarlos a todos a sus casas y el día de mañana a las 8 de la mañana nos acercamos acá y vamos a hacer todo el inventario y todas las cosas. O sea, problemas no lo hay. O sea, que hasta el viernes va a continuar siendo gerente de la resolución. No, no. Yo ya dejo de ser gerente al... O sea, cuando yo recibí esa resolución, para mí esa resolución es inválida. Pero cuando ya me han hecho llegar esta credencial del Jurado Nacional de Elecciones, significa que lo que yo pedía, que sea legal, ya me lo están mostrando. Ahora esa resolución la van a cambiar y va a ser ahora sellada por el gobernador. Entonces, de acuerdo a las leyes, a las normas, a los reglamentos, el gobernador encargado no puede sacar a un gerente o a un director si no tiene las facultades. Se lo otorga el Jurado Nacional de Elecciones, que es con su credencial. Su credencial es la resolución que la van a dar hoy día. Recién hoy día es que sí, en realidad, él ya puede emitir resoluciones. Presidente Chamorro, ¿no considera que...? ¿Es vergonzoso el hecho de que haya tenido la resolución de la policía...? Quiero que me entiendan de que a mí nadie me ha retirado. Yo puedo rezar sin ningún problema. O sea, nadie me ha retirado. Yo tengo mis plazos. Pero prácticamente la policía tomó algo. No, no, a ver, les explico. La policía ha detenido, ¿por qué? Porque ha estado acá el fiscal prevención del delito. ¿Y por qué ha tirado que todo esto suceda? Para que la gente pueda... No, a ver, a ver, quiero que me entienda una cosa. Acá no ha habido ningún delito. Si no, otra cosa ha habido sido acá... Pero el poner trabas a la entrega de cargo, ¿no lo hace quedar mal a ustedes? No, el tema no es poner trabas a la entrega de cargo. Como yo le dije, yo no me opongo a la entrega de cargo. Pero que sea legal. O sea, hay una resolución que no sabemos si es verdadera o es falsa. Y encima que lleva un sello que dice vicegobernador encarnado. Pero si en todo caso ustedes conocían esta resolución, ¿por qué firmar un acta? No, el día de ayer. El acta se firmó para nosotros con tranquilidad poder dejar todo saneado. Pero si usted dice que desconocen el acta, que el acta no es legal. No, no, no. A ver, el acta es legal. Ayer se firmó un acta. Pero hoy día en la mañana nos hemos acercado para poder corregir la parte donde no podemos despachar dos personas en una entidad. Porque yo primero tengo que, primero tengo que sanear todos los documentos. Tenemos que yo tengo que primero ver las cuentas. Por favor, por favor, por favor, este, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero uno tiene que ver qué es lo que está dejando. Documentos, todas las gestiones que se han hecho, las cuentas pendientes, todo eso que hago que yo entregar. Primero uno tiene que ver qué es lo que está dejando.